Según los organizadores del CERTAMEN, especialistas en neurocirugía y neurología, uno de los aspectos fundamentales a tratar es hasta qué punto es necesaria la intervención quirúrgica cuando los pacientes no responden al tratamiento con el uso de medicamentos y persisten las convulsiones y los síntomas asociados a esta patología. El 30% de las personas, a pesar de que están bien diagnosticadas y bien tratadas, siguen enfrentando convulsiones y ahí es donde la cirugía es el mejor tratamiento cuando es factible hacerla. Es decir, este 30% de personas que no responden a los medicamentos son personas que deben ser estudiadas por un grupo multidisciplinario donde hay neurólogos, neurofisiólogos, neuroradiólogos, psiquiatras, neuropsicólogos y un cirujano para ver si hay una cirugía que podamos ofrecer. La cita es mañana en el auditorio del Hospital Internacional de Colombia en el primer simposio regional de epilepsia a partir de las 8 de la mañana.